Súper bien, una preparación increíble, el mejor campamento de mi vida, soy súper emocionado y nada, esperando que sea mañana, para que vean todo lo que he mejorado. ¿Te sientes visitante ante Power Solorza o crees que ya Lux, la afición, te reconoce de importar a la bandera? Ah, no, no, yo peleo en México y soy como local, súper feliz de pelear aquí, Cancún, un nuevo venue para mí, pero yo aquí peleo como local, traigo por lo menos a 25 ticos conmigo, entonces realmente estoy peleando como local. Cuéntame un poco acerca de este campamento, ¿varió un poquito respecto al resto o fue lo mismo? Igual lo mismo, nos enfocamos en lo que soy bueno yo, en mis debilidades también, sin importar quién es el saco que tengo al frente. Ah, por ejemplo, Power es un tipo que tiene la mano pesada, ¿cómo visualizas la pelea? ¿En el suelo? ¿Arriba? ¿Qué le traes a la gente de Cancún? Donde mañana quieras que se dé la pelea, ahí se va a dar y ahí la voy a ganar, realmente todavía no sé, no sé dónde quiero pelear, si me dan ganas le pego arriba, si me dan ganas le pego abajo, ahí miren. Por último, ¿qué le dirías a la gente de Costa Rica que está pendiente de esta pelea y que por supuesto sabe que es su campeón? A toda la gente de Costa Rica que la disfruten, que soy muy emocionado, que muchas gracias por el apoyo y que ojalá la disfruten tanto como yo va a disfrutar. 123.5 mil transpes oficial de Jorge Giorgi Calvo. ¡Gracias, señores!